Hoy nos hemos venido hasta Malagón para conocer el oro blanco de la localidad, la judía pinesa. Muy buenos días, ¿no estaréis recogiendo aquí por casualidad la judía pinesa? Pues sí, justamente a mí lleva tiempo que la hemos empezado también a coger. Tú sabes perfectamente por qué se tiene que coger ahora la judía pinesa. Pues se coge ahora que es cuando la judía está madura, está ya dura, y entonces se coge ahora para trillarla y recogerla. Para que lo entiendan en casa, ¿cómo tiene que estar la judía para que pueda cogerse? La judía tiene que estar blanca y dura, entonces cuando ya se coge ya puede guardarla. No se pone moza ni se pone nada, se queda ya en perfectas condiciones. Víctor, yo ahora mismo sí cojo y siembro judías de estas en mi casa, ¿me van a salir igual que las de aquí de Malagón o no? No. ¿Y eso por qué? Porque primero no las van a saber cuidar, pero hay unos hechos que esta familia, pues aquí está, una tradición de años, y seguirán haciéndolo como están haciéndolo. Pero que a mí me han dicho que aquí en Malagón el agua y la tierra tienen las mejores condiciones para que esta judía se críe bien. Únicas. ¿Pero que me vas a adelantar con todo lo que me dicen a mí las Sansona? A mí no hay quien me gane. Oye Rubén, que me estoy fijando, que van todos así a la par, vamos, y a ver quién puede más. ¿Esto es una competición o algo? Competición, no, lo que pasa es que hay gente muy currante y van a ver cuál llegaste, a ver. Son gente de la de antes, de la que no queda ya, que quieran trabajar. ¡Amba, amba, amba! ¡Mieto, si les quieres trabajar, me la vas a quitar! ¡Venga, no, venga, no! ¡Bien! ¡Hemos terminado de coger y nos vamos a expulgar ahora! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No, no, no, ya, ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Anda, que tenéis corte, eh! ¡Tenéis corte! ¡Tirole, tirole! ¿Qué es lo que se hace ahora? Pues esto, las armerías, no, porque se va de una chiquitilla y la tierra y todo eso las tira el armero. ¿Estáis contando a las judías ahora mismo qué es lo que estáis haciendo? ¡No, hija, no! ¡Estamos expulgando! Porque tienes que estar limpias para el potaje. ¿Cómo tenemos que expulgar que yo quiero aprender? Por ejemplo, esto, hermano, esta que es mala, esta también. Y echarlas al cubito, a la sata aquí debajo. Yo, María Teresa, ¿me voy a poder llevar un saquillo de estos para hacer un potaje en mi casa? Como si son tres, pero te lo pides que ganar. O sea, ¿qué tengo que expulgar? Pues venga, no hay otro remedio, vamos a ponernos a expulgar. Que como lo estáis haciendo también, aquí os traigo potaje con tocino y morcilla casero. Que es lo mejor que hay.